Durante su visita al puerto de Veracruz, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habló sobre la importancia del ESO de Veracruz en el proyecto transsísmico en el sur del país. Reconoció que la entidad veracruzana cuenta con grandes oportunidades para atraer la inversión extranjera. Veracruz tiene que ser parte de ello, tiene que ser parte del triunfo, del éxito de México y de su grandeza. Hay muchos proyectos que se están haciendo. El presidente López Obrador está impulsando el transsísmico. La próxima administración lo tiene que consolidar. Yo ya invité varias compañías para que visiten Coatzacoalcos porque no lo tenían en su plan de trabajo. Pero ya empieza a sonar, ya lo empiezan a considerar. Ya hemos logrado hasta esta fecha que 16 empresas se interesen. En otro tema, el canciller propuso que además de la encuesta, el partido Morena realice un debate público entre los candidatos que se postulan para competir en las elecciones presidenciales del 2024. Consideró que es importante que los ciudadanos conozcan a cada uno de los aspirantes. Que nada más sea una pregunta, porque el sistema que están empleando es muy confuso. O sea, nada más preguntarle a la gente, ¿tú quién quieres que represente a la cuarta transformación? Y ya. Bueno, y la tercera, que haya un debate. Porque si no hay un debate, ¿cómo vas a opinar de quién va a ser? Si no sabemos qué se propone. Aquí vas a encontrar mi vida y qué propongo. Pregunto, ¿conoces el de los demás? Entonces, vamos a hacer un debate para que se demuestre cada quien qué propone. Fátima Vela Córdoba, RTV, más noticias.